En el video de hoy vamos a montar un sistema fotovoltaico desde cero para que vean cómo se instala el panel, dónde se conecta, cómo se configura el sistema de control, este es de 20 amperios, la batería que recuperamos en el video pasado la vamos a utilizar, 12 voltios 7 amperios, cómo conectar las cargas, un inversor también para poder mantener, ya que estamos viajando o en nuestra casa en caso que se haya la energía, yo la voy a utilizar desde un coche, desde una van, para mantener todo mi sistema electrónico funcionando, vamos con el video Este video es realizado gracias a la empresa PCBWay fabricante de los mejores PCBs del mundo, tiene el servicio de fabricación de PCBs estándar, de PCBs avanzados, de PCBs flexibles, de montaje de los componentes de su PCB, plantillas SMD y el servicio de CNC y 3D, en el servicio de PCB avanzado tiene cumplimientos de normas IPC 6012 clase 3 que es de industria militar y aviación y ATF 1694-9 que es toda la industria automotriz, ISO 13485 que es todo lo de productos sanitarios para la parte de medicina, todo esto lo puedes encontrar en la empresa PCBWay donde el profe manda hacer sus circuitos a su empresa. El primer elemento del que lo convierte en un sistema solar es el panel, este es un panel monocristalino de 100 vatios a 18 voltios, un control de carga solar que tiene tres entradas, la de panel, la de la batería y la de la carga. Aquí les coloque unos leds para simular una carga pero la idea además de conexiones DC es conectar un inversor, este es un inversor de 200 vatios que es lo que necesito para poder cargar el computador. Esta batería fue la que recuperamos en el vídeo anterior, esta batería llevaba cinco años sin usarse, estaba de carga cero no quería cargar, hicimos un procedimiento, por acá les dejo el enlace para que vean cómo la recuperamos. Baterías selladas pero que son de plomo ácido por dentro, por más de que digan que son libres de mantenimiento. El control de carga solar es PWM, no es el más eficiente pero es el más económico, unos pocos dólares se compra y me he dado cuenta que es uno de los más usados, este se ha popularizado mucho, ya vamos a ver cómo se programa. Vamos a ver las conexiones, primero para que funcione el control de carga lo primero que debemos conectar siempre la batería, entonces vamos a conectar la batería, va en el centro, positivo, negativo. Vienen estos cables, dejen lo que sea de fácil remoción, que lo puedan desconectar la batería de forma fácil o cambiarla, se alcanzan a ver, después lo vamos a aprender a programar, ahí se ve que ya está marcando, 12.2 voltios tiene la batería. Aquí me está marcando que está activa la carga, así que con este botón, de toda la derecha, lo oprimimos, desactiva la carga, así que por más de que la conecte, no se va a encender la carga, porque yo puedo controlar la salida de la carga desde el controlador. Ahí está sólo la batería, no estamos utilizando el panel solar. Aquí le voy encendido, ahí está encendiendo con la batería, carga, solamente con la batería, aquí le voy a apagar para que no moleste de pronto, y ahora vamos con los paneles. Este es un conector, no es el conector indicado para paneles solares, ms4 si no estoy mal se llama el conector indicado que es completamente resistente a intemperies, pero este va a ir dentro del carro, así que no voy a tener ningún problema. Recuerden que esto lo estoy utilizando para camperizar una van, así que ya está todo dimensionado para que no vaya a quedar a intemperie este conector. Utilcé el conector que se utiliza en los drones, que también manejan harto amperaje. De última se conecta el panel solar. Conectamos el panel solar manteniendo positivo y negativo, aquí ya está marcando de que está cargando el panel solar, se ve en la línea de que el panel solar empezó a cargar la batería. Vamos a conectar la carga, ahí ya la carga básicamente está funcionando con los paneles solares y cuando el panel no esté entregando la suficiente potencia va a empezar a descargar la batería. Entonces es un juego entre estas dos para mantener la alimentación de la carga. Voy a conectar el inversor. Apagamos la salida. Aquí para conectar las cargas estoy utilizando el enchufe normal de la cigarrera de los carros para estandarizar todas mis cargas a través del mismo conector. Aquí voy a conectar el inversor. Él tiene varias protecciones que se van a escuchar un ruido cuando lo intenta encender porque inicialmente es de 200 vatios y va a pedir un pico fuerte y va a creer que no es capaz de suministrarlo. Aquí oprimo el botón para darle salida hacia la carga y enciendo mi inversor. Aquí ya está encendido en verde el inversor de 200 vatios. El panel solar de 100 vatios, una batería de 12 voltios 7 amperios hora, un controlador de 20 amperios. Hay de 10 y hay de 30. Este de 20 está perfecto. Igual son muy económicos y no necesito más que un inversor de 200 vatios. El computador portátil que tengo mientras estoy trabajando y al mismo tiempo cargando la batería consume 60 vatios. O sea que vas a estar sobrado con esto. Ya vamos a ver los cálculos matemáticos para ver que el sistema está apenas para lo que yo quiero. Si usted ya va a conectar una nevera, una lavadora, va a conectar un sistema de calefacción, va a necesitar un sistema más grande, sobre todo batería mucho más grande y un inversor de por lo menos 1000 vatios o 2000 vatios dependiendo del consumo como usted lo calcule. Vamos a programar el control y luego hacemos los cálculos matemáticos. Tenemos el sistema conectado, vamos a programar el controlador. Ya saben que con este botón de toda la derecha habilito la carga o la deshabilito. Este botón se utiliza para desplazarse en el menú. Aquí se alcanza a ver aquí hay un más y un menos para disminuir o aumentar este valor. Vamos a pasar por el menú. Se va a mover muy rápido. Este es el primero de desconexión del panel solar. Ahí está en 13.7. Si yo lo quiero empezar a variar, entonces lo oprimo una vez, llega al primer menú, luego lo vuelvo y lo oprimo y lo mantengo sostenido hasta que empiece a parpadear. Ahí cuando está parpadeando, yo puedo aumentarlo, 13, 14 voltios o lo puedo disminuir. Vamos a dejarlo en 13.7, desconexión de la batería. Eso depende de la batería que usted esté instalando. Esta es una batería de plomo ácido. Puede utilizar baterías de gel que cambian o puede utilizar baterías abiertas, como las de los carros o incluso baterías de lipo. Sé que logran cargar con este sistema. Vamos de nuevo, se le damos en 13.7. El siguiente en el menú es el voltaje de reconexión. Ese 12.6 es cuando se reconecta. Cuando la batería se está consumiendo y no queremos que se dañe la batería, no la podemos dejar llegar a cero. Entonces le estamos diciendo desconectese, ya vamos a programar ese, pero vuelva a ser reconectar solo cuando el voltaje del sistema entregado por el panel solar supere ese voltaje. Entonces va a ser este, 12.6. El siguiente es el voltaje de desconexión, 10.7. Cuando el voltaje del sistema se baje por debajo de 10.7, porque está de noche y el panel solar ya no recibe la suficiente luminosidad, o porque la batería se empezó a descargar por la carga. Entonces a los 10 puntos, aquí está, 10.7, entonces desconectese. Si lo oprimimos y lo sostenemos, empieza a parpadear y yo puedo variarlo. Esto también depende del cuidado que usted le pueda dar a su batería. Creo que está muy alto, vamos a dejarlo en 11. Que se desconecte cuando llegue a 11. Eso está muy bien. Lo dejamos ahí quieto y él ya deja parpadear. Quiere decir que ya quedó configurado. Este es dejar de cargar la batería. El de reconexión. El de desconexión de la batería. Tiempo de uso, 24 horas. Yo lo voy a dejar 24 horas porque quiero que esté funcionando todo el tiempo. Yo puedo programarle, por ejemplo, una hora. ¿Y qué ocurre? Cuando oscurece y el panel no funciona más, automáticamente activa la carga, que son estas luces, por ejemplo, una luminaria. Y las va a sostener por una hora. Entonces no necesitamos tener una fotocelda ni nada, sino que el mismo panel va a actuar como fotocelda. Nos va a activar automáticamente estas luces o lo que tengamos conectada a la carga durante las horas que programemos ahí. A mí no me interesa eso, así que lo dejo en 24 horas para poder cargar en cualquier momento. Y vamos a la última. La última, después de esta de 24 horas, es batería 01. Batería 01 son este tipo de baterías. Baterías AGM o las selladas que le venden a una batería selladas entre comillas libres de mantenimiento. Secas que realmente no son secas. El segundo, batería 02, ya lo vamos a ubicar acá. Lo voy a sostener acá. Ya tengo la opción de cambiarlo. Batería 01, batería 02 son las baterías de gel. Y batería 3 son las baterías abiertas, como las de los carros. Dependiendo la batería que tengamos, lo configuramos. Yo dejo esta 1, que son las baterías selladas AGM. Si tiene gel, utilice batería 02. Y si tiene baterías abiertas o húmedas, DGB3. Así de fácil, se programa este. No tiene más. Este es el estado normal. Lo único que ya sabemos es que vamos a poder activar o desactivar la carga manualmente. Estos puertos USB sí son independientes. Todo el tiempo van a estar funcionando para cargar los celulares o lo que queramos. Si quieren ver cómo hago toda la instalación ya sobre la van, no se pierdan el próximo video, pero no va a ser por este canal, sino por el canal del Profe García Viajero. Por acá les dejo el enlace y en la descripción para que conozcan mi nuevo canal donde voy a estar viajando y visitándolos a ustedes en sus colegios y universidades por toda América. Nos vemos en el canal del Profe García Viajero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!